Para ustedes, ¿qué es la vida? No sé, la vida es corta o no es demasiado larga para nosotros, mas sé que nada de lo que vivimos tiene sentido. Si no tocamos el corazón de las personas, muchas veces basta ser regazo que acoge, brazo que envuelve, palabra que conforta, silencio, silencio que respeta, alegrías que contagian, lágrima, lágrima que corre, mirada que caricia, deseo que sacia, o amor que motiva, eso es cosa de otro mundo, es lo que da sentido a la vida, es lo que hace que ella no sea ni tan corta, ni demasiado larga, sino que sea intensiva, verdadera, pura, mientras dure. De la señora, créditos para la señora Cora Carolina, y mi tío Elvia Olmos, que me lo pasó por internet. Saludos como siempre a su amigo Kike, les mando un abrazote. Pózqueme en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez, en TikTok como Enrique Ignacio G5. Bye, bye.